esto tiene un un spring como se le dice con daniel como que se dice spring en español resorte gracias gracias ok empezamos y lo único que necesita es un destornillador como éste ya la máquina está ya la saqué aparte y eso verdad como pueden ver esta cuchilla de adentro está ajustada con un sistema de resorte aquí me gusta eso porque sólo mantiene donde se supone que sea ahora coge la cuchilla de afuera se la pone encima verdad y aguanta ahora no vayas a apretar mucho todavía solamente la pones ahí para ajustar los tornillos y como vuelvo y les digo no los apreten todavía solamente para aguantar la póngalo solamente para aguantar la cuchilla para ajustarla en su lugar verdad no la aprieta hasta lo último casi hasta el último hombro no está lo último ok ahora cuando lo pone la voltea mi técnica es que yo cierro un ojo y con el otro miro esa línea esa línea que está ahí arriba el color oro con esta máquina se hace muy fácil porque porque con él con la navaja de adentro siendo negra y la de afuera de afuera oro puedes ver la diferencia si tratan de enfocarla ahí ok vesla la la navaja negra adentro y la oro de afuera pues esto el nivel en inglés se celebre en español puede ser la palanca o nivel como quieran llamarle lo suje hasta arriba y lo que queremos hacerle asegúrate que esa línea color oro sea lo más finita posible ahora si no ven línea color oro ahí voy a ponerlo así si no ven línea color oro ahí significa que la navaja de adentro está más arriba que la de oro y lo que va a hacer es que vas a cortar le va a hacer una cirugía al cliente terrible eso asegúrate que la navaja de adentro la negra en este caso esté más abajo que la de oro ok ahora mismo esa línea para mí está muy ancha pues lo que hacemos es que desajustamos esto un poquito lo suficiente para yo poder mover así con mi dedo y buscar esa línea de oro finita que estamos buscando ahí pueden ver eso busco la línea más finita cuando tenga la línea bien finita ahí a lo mejor sea un poco difícil que la vean por la cámara pero yo sé que con esta explicación van a entender y van a poder hacerlo bien pero cuando la ves así lo más finita que puedas pues ahí es que viene y apretas pero cuando vayas a apretar no apretes uno primero y después el otro apretó un poquito aquí vuelve el otro acá y sigue así sigue así hasta que termine apretar completo ahora cuando la preste completo puede que un lado se levante más arriba que el otro verdad en cierto caso a veces este lado cuando lo apretó la línea está más ancha la línea oro y en este y déjame ver si se puede ver aquí ahí y en este lado pues está más corta o viceversa verdad pues lo que hace es que bajas la navaja con lo color oro más abajo que la negra verdad y ahí la apretas cuando la apretas la navaja sube tiene que jugar con eso hasta que cuando la apretes y suba pues no suba tan arriba y tampoco pues que quede abajo de la negra acuérdense si no ven esa línea color oro significa que la navaja de adentro está muy alta y van a cortar el cliente lo que quieren es lo que ustedes están buscando es que esa línea se vea color oro y sea lo más finito posible así de sencillo ahora mismo la tengo ajustada déjame acercar la lente ven mírala ahí ven que finita está la línea ahí mira y cómo probamos la máquina como todo volver hacemos usamos el brazo le paso así y siento que está cortando como ven ahí otra cosa es cómo chequeamos si no pica la ponemos en esta parte del brazo si te corta y te está desangrando a morirte pues sabes que la máquina no está buena pero si te pica un poco pero no te corta ni te raspa significa que ya la máquina está alterada para que haga el corte que tú necesitas espero que le hayan sacado provecho al vídeo cualquier pregunta trataré lo mejor que puedo por contestarle porque hacer estos videos y contestar estas preguntas si no es en persona son bien difícil muchas gracias pasen buen día